Doctor Julio Ferrero, bueno, nos encontramos en este nuevo espacio que tiene el área de zoonosis del gobierno de Junín, este nuevo centro municipal de bienestar animal, donde, bueno, ya se está trabajando, como vemos en imágenes, de manera muy intensa. Exactamente, logro que ya han obtenido. Por primera vez en este mes se superaron, se llegó casi a los 600 animales castrados. Nunca se había llegado hasta la fecha a esta cantidad. Esto permite, haciendo una proyección a futuro, que llegamos a estar alrededor de los 7.500. Si todo esto continúa normalmente, la afluencia de animales se mantiene en el tiempo, estaríamos trabajando en la hora de los 7.500 animales, con suerte hasta 8.000 animales, que estaríamos duplicando con creces la cantidad de animales que llevábamos castrados hasta años anteriores. Bien, mensualmente, ¿en cuánto se han incrementado el número de castraciones, Julio, a partir de la puesta en marcha de este lugar? Estábamos en 350, 400, y llegamos el mes de noviembre, llegamos a los 580 animales, o sea, prácticamente 600 animales, o sea, que aumentamos en un 50%. En este primer mes, que estamos todavía aceitando el mecanismo para poder trabajar más cómodos y eficientemente. Ustedes habrán podido observar que ahora, en este momento, se trabaja con dos personas solamente en el quirófano, no se produce más nadie adentro, y el nivel de asepsia con que se trabaja es completamente distinto, porque no se permite el ingreso de gente que pueda llegar a contaminar o algo por el estilo. Vamos a recordarle a los vecinos, doctor Ferrero, ¿cuál es la importancia de castrar a nuestras mascotas? Bueno, ahí se puede observar desde dos ángulos esto. La importancia en lo que es salud pública nos permite a nosotros bajar el frente. La salud pública, la zoonosis, son enfermedades de los animales que se transmiten a las personas. Entre ellas, los perros y los gatos son los más cercanos, son animales de compañía, los más cercanos, son los que están con mayores posibilidades de transmitirnos enfermedades. Si estos animales no se reproducen libremente, la cantidad de animales, ese frente de combate que tenemos, se disminuye muchísimo. Entonces, nos permite a nosotros efectuar un mayor control sobre esta población y disminuir los riesgos de una zoonosis. Y por otro lado, tenemos desde el punto de vista sanitario de los animales, que la castración de machos y hembras en los machos disminuye muchísimo los tumores de próstata, los tumores de testículos, baja muchísimo la marcación, o sea, la orina de territorio, la orina en distintos lugares de los domicilios. La agresividad disminuye muchísimo, las peleas por la hembra, por conquistar a la hembra, también disminuyen, y la castración en las hembras baja tumores de sticker, baja tumores de útero, tumores de mama, tumores ováricos. Nos permite también ver la cantidad, la proyección, cómo se manejan las cantidades de animales que van a nacer a futuro. Entonces, sabiendo que no hay animales en la calle que estén en condiciones de procrear, sabemos que tenemos controlada la población de animales de compañía. ¿Lugar, días y horarios del funcionamiento de este centro de castración? Todos los días, de 7 a 12 y media, porque tenemos que cortar para terminar con, hasta la 1 están, pero ya a partir de las 12, 12 y media no se castra más, porque tienen que rehabilitarse los animales para poder ser entregados. Y bueno, es Vicente López, casi circunvalación, donde estamos en este momento, en el nuevo y flamante centro de castraciones que posee la municipalidad. Bien, y es con turno previo, ¿verdad? Es con turno previo, llamando por teléfono, posiblemente, muchas veces los teléfonos están abarrotados. Ustedes habrán visto que está permanentemente la gente atendiendo a personal que se presenta y con turnos que se dan a veces hasta un mes, un mes y pico. Pero ya todo esto iremos achicando los términos en tanto y en cuanto podamos incrementar la velocidad con la que estamos castrando.